Filminutos por la vida, la libertad y la paz. La invitación se extiende a tu cotidianidad. Queremos que esta experiencia aporte a la educación en derechos, a los procesos de memoria histórica, a tus relaciones de convivencia, a la presencia de conflictos y a la promoción de iniciativas de paz. Por eso, aprovechando los nuevos medios, te invitamos a convertir estos ejercicios de ciudadanía en Filminutos, historias o reflexiones que se cuentan en un minuto. No necesitas tener equipos profesionales. Puedes usar celulares, tabletas y cámaras fotográficas para participar. Cada Filminuto podrá ser propuesto por un equipo de hasta tres personas y se recibirán en la Subdirección de Recursos Educativos, ubicado en el edificio E de la calle 72. Diez Filminutos serán seleccionados y los equipos realizadores podrán tener los documentales de Sola Horrible Noche, Don K y Asunto de Tierras, de la directora y productora Patricia Ayala. La convocatoria abre el 7 de septiembre y cierra el 11 de septiembre. Filminutos por la vida, la libertad y la paz.